hay paboliño, miren sin conexión espero que se conecte la gente porque están recibiendo el corte millo estamos al aire ojalá no se corte ojalá que no se corte ojalá que BTR se corte bien podemos partir desde cero y jugando a los tres o continuamos? que dice un R? si partimos de cero sin Warp la noche es larga tu viste que el Warp es degenerado ya, vamos a partir de cero holo cabros no Felipe así no se dice, si dice holi cabres quiere ser Luis y usted o no? voy a dar lo mismo ya, yo estoy listo tiene que haber cuidado usted ahora una calla en pita amarilla una calla en pita azul con rojo yo soy ferro porque no tengo equipo azul como paboliño basti player 14 holi cabros o sea asperes hola como están? esta llegando mucha gente este juego prende, Mario prende mucho si yo puedo hacer bailar a Mario wow Mario breakdance pero no puedo hacer nada vamos a esperar que el streaming ande muy bien si puesto que pillamos unas cositas con BTR que se va a arreglar a la subtel acuérdese que hay personajes que son de afuera así que explica el tema BTR es la compañía de servicios de televisión cable e internet osea televisión televisión, teléfono e internet una de las tantas que hay en Chile pero antes de eso tengo que preguntar osea como estas tu? basti como estas tu? felipe como estas tu? porque osea dijo como estan cada uno ha preguntado como estan osea es de guatemala guatemala tiene las guatitas malas aprendemos y disfrutemos pongamute y disfrute de espaldita y de guatita a ver doble el estote ay si esta buena la pescola ay que paso? oh estan bombardeando oh estan bombardeando la casa estan tirando piedras son los parequedistas vienen a la fiesta y no traen nada y lo unico que querian era querian agarrarse la reina de la casa no querian tomar una pal que asco si ya tenian suficiente con esa cuestion del el melvin ah con vino pero con vino una baltipiña esta gente para que le gusta la baltica como en esa época no tenía dinero cuando estaba en la universidad jamás tomé baltica ¿no? no, yo tomaba brama yo brama tomé, contigo tomé brama yo tomaba brama, no tomaba otra cerveza una baltica ni cagando tomemos brama no, yo debo admitir que tomé brama el primer año Ocias dice bien bien acá disfrutando de sus videos y Fabián nos dice hola hueones cósmicos somos cósmicos, somos cualquier tipo de hueón somos hueones cósmicos la hueadita cósmica báltica es pichí de gato dijo Felipe es orina de gato esta es mala, ¿eh? la verdad es mala para mí todas las cervezas son iguales Rodrigo, tómate una Kuzman no, porque tiene un sabor distinto el sabor base el sabor base es igual ¿y las artesanales? no, aquí no ya, go ya, apretes apretes la hueita si, pues, yo soy Mario Usted estamos jugando a nivel PRO Usted PRO, PRO GAMER ¿por qué? ¿por qué? justo saltó el TOD y me hicieron que me mataron? lo harían PRO gracias está fallando el nivel PRO ahora sí vamos con el nivel PRO vamos recién recién ademas de Google y me hicieron suscribirte para ver ¿qué es la que hay en paz? ¿qué está pasando aquí? Venga qué poder más inutile es que la marbota? PRO GAMER y muere un segundo despues estoy perdiendo porque estoy leyendo el chat joda me deja de agarrar la de Yoda no 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 oh yeah no 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 te aposto a... ah Felipe dijo que jugáramos Eric and the Flooders ah, no miento, leí mal Felipe Sepúlvea preguntaba cuál era el nombre original de Don Pepe y los Lobos y era Erick and the Flutters and the Potter Morir justo antes de entrar al tubo ¿Quién se tiró? Un huevo si no tenía cola para poder volar El polvo de ardilla es una mezcla entre el Catanuki y el Conejo de Mario Land ¿Se puede ocurrir la pantalla? Sí, voy a volver Felipe dijo ¿Por qué no utilizan el canal con ese nombre? Erick and the Flutters Yo pienso que en octubre deberíamos preparar videos de terror aparte de los gameplays de terror ¿Videos de terror? ¿A una semana? ¿A una semana? ¿A una semana? Preparar unos videos de terror así como cosas raras que hay en internet Ah, pero videos no, no Subir videos de terror Ah, déjamelo a mí nomás, déjamelo a mí Encontré algo espectacular ¿Peor que lo del año pasado? Peor, peor que lo de todos los años Bueno, vale idea Los creepypastas inventados por mí El hombre gansístico El hombre gansístico Yo no lo tomé Yo lo tomé porque no estaba chico Francisco estaba chico Ya, voy a tomarlo Ya, tómalo, ya anda, anda, anda Ya, vamo, vamo Ya, vamo, vamo Ya, vamo, vamo Ya, vamo, vamo Ah, mierda Estoy quemando la pierna La perna Estoy quemando el buen tuto ¿Cómo está la perna? Ahí en la casa están cuidando a los niños El Luigi no siguió el ritmo ¿Con qué tecla te convertías en burbujita? Me tiré ahí el mando Por eso me pasó Ya, sigamos Lo estoy quitando el mando y no pasa A A El A El A Entonces cuando alguien se queda muy atrás apriete el A Para que se vuelva burbuja Me voy a estar pronto a morir Si Buena tuleao Buena Cucco Party No alcance a meter algo Iba a probar la técnica de burbuja Nooooo Esto me he tomado Tu sabes de dónde está el huerpe rodillo Ya lo pasamos Está arriba pero... Aquí está el huerpe Ahí para arriba ¿Verdad? ¡A ver! ¡Verdad! ¡Verdad! No hay que ver! ¡Ahhh! ¡Verdad! Ah, sí, ya. Eh... Ahí pasé. Ahí pasé. Uh, salvadita. Felipe Sebulga Felipe Sebulga nos pregunta si Francisco es Millenial. Que cada uno responda que él responda. ¿Francisco eres Millenial? Si le preguntan eso. ¿Sí o no? Yo digo que yo sí. No te puedo decir si sí o no. Bueno, que Felipe nos explique entonces que es Millenial para que Francisco sepa. Nosotros no vamos a escribir, no vamos a responder nada. Yo digo que yo sí. Lo único que puedo decir es que perdí. Perdimos tontos? Como está que se pesado, Ricardo. Toma esto para sí. Felipe Rivera nos dice se supone que los que nacen entre el 85 y el 95 son Millenial. Es que eso es muy invariable. Pero 85 y el 95 entonces tú quedaste fuera. Pero si en diciembre del 84 iba a ser el 24 ¿A qué se refiere con términos de Millenial? En mi vida toda la evolución de las cosas. Porque son los que vivieron el cambio de milenio. Valga la redundancia. Todo lo que vas a aprender. No tenia idea. Vamos a la casa de la Cayampa. Ya, todo, todo. Ya. Mira el gimnasio. Mira que trabajo. ¿Quién es? Yo lo estoy siguiendo. Está al medio ahora. Al medio. A la izquierda. A la izquierda. Al medio. Ya. ¿No está al medio? No, al medio no. Ah, al medio está ahí. Listo. Lo que yo no sabía era que cuando yo tomo un Power Up tomo una flor de hielo, por ejemplo. Aplica a los tres. ¿Dónde? Ah, aquí. ¿Se activa ahí? Sí. Yo pensaba que aplicaba al que activaba el menú. Felipe nos dijo que él no... por más que ha buscado, no lograba encontrar este juego relativamente barato. Este juego no es malo, pero personalmente... Quiero subir. Quiero subir. Quiero subir. Quiero superar los barrenos de la vida. Este juego no es malo, pero el instructor... Yo me quedo con el de... El de Wii. El de Wii. El de Wii tenemos... Viven la vida. Daga. Un trimestre de la vida. Uno... Un trimestre de la vida. B7771100H12. El de Free Windows fases... El del Él situations. Fabián nos dice... yo tengo entendido que son los que vivieron todo el cambio de tecnología por ejemplo el VHS, el Betamax, la tecnología actual ahhh demonios ¿y por qué con un demonio el demonio lo acompaña? yo pregunto también dentro de la ignorancia también se me vio con la frase, vamos a averiguar yo le digo por nada de doblaje sería por un demonio en este caso Sebastián Piña nos dice, me gustaría jugarlo imagino yo que el Mario pues sí, puede ser también, otros juegos divertidos otros juegos divertidos típicos chilenos, por ejemplo el Teto el Teto Extreme Francisco, ahí viene su flor anda a buscar su flor oh, me mató el huesito no, no tengo como, tendría que dormir sí, hay que dormirse en la rueda si, si, si debajo lo voy a tomar por eso para que... listo listo oh, se salvo junto al TOAD Sebastián Piña, yo recuerdo que tenía un amigo yo que se llamaba Sebastián Piña que vendía hosting que se llamaba ¿sí? sí no hay botos no hay botos eso me lo salga todo Yo estaba sacando la moneda estrella Cuidado, viene Puta, la buja del este Ellos van a actuar Todas ligotes Lo único que las visitas después de estas transmisiones de Mario fluctúan entre las 8 y las 10 visitas Incluso más visitas Felipe pregunta si eso era Morton, no, era de esos guardianes de los castillos De esos que estaban en el Mario 3 ¿Qué versiones son ustedes? Don R es Caillampin Francisco es Luigi y yo soy Mario Pradera Billotera 3, Lomagiochi El juego siempre es de la caja Se juntan con el hongo de Volare El juego de la caja El juego de la caja Flamiochi El juego de la caja No te voy a dedicar No te voy a dedicar el hongo de Volare ¿El nyoji? Ah, el tuyo está ahí arriba. Ah, el tuyo está ahí arriba. ¿Permesa? Sí. Toma el tuyo, Uri. ¡No! 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 Ahí, ahí. Ahí, ahí viene. ¡No! 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 Ahí está, ahí viene. ¡No! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ven! ¡Para acá, weón! ¡Oh! Hay un signo allá ¿Hay un objeto o no? ¡Oh! ¡Alcancé! ¡Vamos! ¡Go, go, 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 go! ¡Vamos! ¡Vamos! Es como el tipo del video que toma pisco ¿El manjar? No, el que toma pisco, no el... El rollo del manjar ¡Uuuuh! ¡Midiochi! Vamos a buscarlo ¿El Giochi? Sí ¡Estamos puro tanteándome en el Giochi! No, chao Nos quedamos fuera ¿Este juego lo piensan ganar o lo están jugando por jugar? Buena pregunta Oh, qué mala onda Felipe Nos estamos jugando por divertirnos Por hacer una previa Al que viene de... Del próximo año El que viene para Wii U Perdón, para Switch ¿Por qué ayer no subieron un video? Porque yo la verdad me quedé dormido apenas llegué a la casa Sí Está casi todo nubo antes de dormir hasta que... No está a pena ayer De verdad está Desperté a las 2 de la mañana Me dormí como a las 9 Entonces, de verdad que está sumamente cansado Y... Yo tenía todas las intenciones de transmitir Todas En tu modo Te lo pillo... Sí Opa, compadre Compadre Pillo Las manos son las weas Esos jueguen por mí No nos falta una Sí Ahí está Aló Pedro Fernández, yo no fui José Cuea José Cuea ¿José Cuea es Pedro Fernández? Sí Y el Mercigueroa Como dijo Don R También es el Mercigueroa ¿Sabes quién es el Mercigueroa? Chayán Chayán, por favor Castillo Castillo sube y baja el EMI EMI No importa No me toques No me toques ¡Abretele! 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 ¡Abú! ¡Abretele! Deberíamos de ti Luigi si eso no se... no alcancé... ya, háganse aquí... háganse bola no, si no puedo tocarla, es uno nomás seguimos mira ahí viene un hongo ahí viene un gran hongo una raya hongo si no me tocas el hongo ya no puedo tocar el hongo porque el hongo está abajo seguimos, seguimos nomás si, dale nomás no puedo tocar el hongo ajá Felipe dijo tenis que hacerte ver no 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 ahora la... yo no tengo ningún poder Felipe, al igual que Donerre, no trabajó estos días no 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 ahí sí a la mierda a la mierda no 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 uh un gatito Francisco mañana es el día de Chikorita en Pokémon GO para los que jueguen de 3 a 6 pueden conseguir Chikorita Shiny pero eso da lo mismo en el evento lo importante es que es triple experiencia por captura perfectamente porque el día... el día muy genial que se vende el del siguiente mes en octubre si es que lo cumple ojalá el del Veldum ojalá que sea con triple polvo pues ese es el Metagross Metagross el plateado ¿y por qué no le gusta? pero es una arañita es bonito hola que oye escola ¿cuántos mundos son? ¿8? no sé, ¿8? ¿10? no sé eso es mierda ¿dónde mierda estoy? mira su demonía infinita eee hey jajajajaja vamos a verlo ¿Qué es eso? por las chupayas no, los tres hicieron burbuja buena idea, hacerse burbuja para poder evitar morir en un nivel mala idea hacerse burbuja los tres al mismo tiempo no, no, no ya, se me ocurre una idea yo voy a hacer burbujas y yo voy a hacer plataformas para ir ayudando ahí está la burbuja no, tienes que avanzar tu burbuja la burbuja la burbuja la burbuja la burbuja la burbuja traté de hacerla la burbuja era un enemigo ¡Listo! ¡José nos dice! ¿Qué onda güeyes? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Eres de México No sé, imagino yo, por los güeyes No sé en qué otro país dirán a la gente ¡No! ¡Mira! ¡El maldito Navitz! ¡Ay que va a ganar al caco zapato! ¡El caco gazapo! ¡Pues joder coño que el caco gazapo nos ha robado! ¡Joder qué caballo! ¿Lo vamos a buscar? ¿Dónde se fue? ¡A la segunda etapa! ¡A la segunda etapa! ¡Hay que pillarlo! ¡Hay que pillarlo! ¡Vamos a pillar al caco gazapo! ¡Pues joder! ¡Que con el rubio nos vamos a atrapar al caco gazapo! ¡Qué caballo! ¡Si es que es divertido! ¿Y qué está haciendo ahí? ¡No sé! ¡Incapacidad herable! Todo el juego es tranquilo ¡Hagámoslo con Mugen! A ver si hay que igual ¡Ahí! ¡Salta! ¡Ábrete! ¡Ahí está! ¡A atrapar al caco gazapo! ¡Un pete! ¡Ya! ¡Cermiso con R! ¡Va! ¡Cándoselo! ¡MIS COSITA! ¡Me recuerda al Cevita! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué! ¡Así como MIS COSITA! ¡Me imagino a la Cevita diciendo eso! ¡Es tierno! ¡Me voy a quedar callado! ¿Por qué? ¿Acaso usted tiene algún tipo de relación con él? ¡No! ¡Ya! ¡Pues entonces! ¿Está escuchando él? ¡No tengo idea! ¡No creen! ¡Está ahí MIS COSITA! ¡Hola! ¡Delicia 23 centímetros! ¡Nos dice hola! ¡Hola, Delicia! Ahora, mi pregunta por tu nick es... ¿Te gustan de 23 centímetros y eso es una Delicia? ¿O vamos a esta? Sí, la jugamos a esta. ¿Esta la jugamos? Sí. Tienen todas las razones. ¿Izquierda o derecha? Y el hongo a los hongos. Ya, vamos al hongo. Ya, todos atentos. Atentos. Aquí son dos... Ya, yo voy por el lado de la izquierda. Yo voy por el de la izquierda. El primero no. El primero no hay que tocarlo. El segundo tampoco. El segundo tampoco. Sí, el segundo tampoco. El que ese también era un Bowser. Ya, saltemos los dos al mismo tiempo en este. Uno, dos, tres. Vista. 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 Mira cómo pisa el cevita. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿A cuál? Izquierda o derecha Que la gente diga, 14 personas viendo ¡Elijan! Izquierda o derecha No, aquí nadie se mueve hasta que el público elija para dónde nos vamos Nos vamos para la derecha o nos vamos para la izquierda Porque al centro no nos podemos quedar Izquierda dijo Felipe Ya, listo, a izquierda Felipe Sepúlveda dijo La tiene corta y él hizo 23 centímetros Fabián dijo derecha Ya, el primero no es que dijo No, no, alguien tiene que hacer el desempate Desempate Kenyan Jarruz William nos dice Coming Nintendo Switch Ya Ya, desempate Desempate Izquierda o derecha, izquierda o derecha Izquierda o derecha Izquierda o derecha Izquierda o derecha Izquierda siempre dijo Felipe Listo, son dos izquierda o no derecha A la izquierda compañero Vamos Compañeres Espérate, espérate, espérate A ver si ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dice que me vaya para abajo? Mira El tubo El tubo Yo creo que está la muerte ahí Yo creo que está la muerte ahí Gracias Gracias A ver una... una cañamble A ver una cañamble A ver una cañamble A ver una cañamble Oh, aquí hay algo Aquí hay algo, aquí hay algo Estoy seguro que aquí hay algo Sí Necesito una plataforma ¿Otro ward? Monea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Otro ward? Monea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nintendo Switch Dijo Felipe Sebulvia Yo creo que se llama... Wii U Deluxe ¿Dónde está Don Erdlet? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me quitó el Yoshi Yo voy a sacar poder hasta todos No, ya no puedo ¡Empacado! Dinosaurio Se pasaron en el Mario World, sí pues Tiempo record 16 minutos ¿Qué pasa? Yo creo que el desafío es que Don Erdlet se va a hacer Mario World No, es que no tengo memoria Entre horas Poder Fue Don Erdlet A partir del lunes los streamings van a ser simultáneos Facebook Y YouTube Sí Para probar lo que nos mandó LiveStream Amigos de LiveStream.io Nos mandaron una beta Para la prueba de transmisión a través de Facebook Y YouTube simultáneamente Y obviamente si es un regalo Tenemos que aprovecharlo ¿Y los amigos de Ubisoft nos han comunicado? Nada, nada ¿Y los amigos de Ubisoft? ¡No! ¡Glamonía! ¿Y los amigos de Ubisoft! ¿Y los amigos de Ubisoft? ¡No! ¡Ya! ¡No! ¿Se ve esa cosa? Es la cosa que pincha Sí ¡Me está aplastando! ¡Uff! Es que esa es para que uno la mueva ¡Ya! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¿En serio? Es el último que se puso Es el último que se puso Es el último que se puso ¿Qué es lo que conoces tú? Heroin 5 No, no sé quién es Pero lo derivo ¡No! ¡No! ¡Vámonos! Tens Tens ¡No! Eva nos dijo izquierda No les dejamos Fue un poquito tarde Váyanse nomás a las plataformas Yo me encargo de movernos Ahí estuvo. Ya voy a reventar los huesitos. ¿Pero arriba? ¿Entro? Sí. Oye, un paleteado de la vida. Suba, mamá. Yo me encargo a género. Suen todos y todos. Pero Enon. Ya, lo bien. No suba nada. Disfrute. Disfrute. No. 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 como no puedo pero mira tengo una plataforma ahí esta tengo una plataforma ahora si ¿vamos? 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 ¿que crece? ya no está rápido ah no está rápido Soy culpa de las misiones Carlos Mercer no le dice soy yo o se cortó un segundo y anda con el acta Sí, acaba de VTR empezar con sus cosas simpáticas Salida de video baja, que la cosa aquí, la cosa allá La cosa no está Postdata, aguante el embisque La cosa es difícil De acá Pikachu Mira que quiero tirar el aura de maldad ¡Ay, qué maldad! PlayStation es el mal ¿Qué pasó? No está No, ¿qué está? No, ¿qué está? Tampoco tan despidado no está Dije que lo mataré Por la tontera que Nos vamos a dar el día de la casita de la Kayampita A recoger monedas A recoger monedas Felipe dijo que pasó BTR y sus cuestiones Clásico Si tan solo hubiera otra compañía Que no tenga límite Eso sí Porque por ejemplo esta Movistar Por 25 mil pesos Fibra óptica de 200 megas de bajada Y 100 megas de subida Pero con un tope de 1 Tera Hay que ver el Yoshi Que no tiene... Si Ay no No hay que tomarlo Si Si lo tomo yo al tiro para no lanzarlo A ver Justo agarré uno Ese Tome cualquiera Ahí está Voy 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 Está listo Mira que grande está Hola Hola Oh no te caen más objetos No te caen más objetos No te caen más objetos Listo Listo Uy por que tal espacio tiene? El chat Según Eva el chat está muy atrasado por 8 minutos ¿En serio? Pero a ver Felipe Adelanta al final del video Adelanta al final del video Porque puede ser de que te haya cargado tarde Felipe Felipe, responda apenas escuchen este mensaje Todos respondan apenas escuchen este mensaje Felipe respondió ok, con lo que respondió Felipe tenemos una demora de 30 segundos con el chat Yo estoy corriendo aquí a todo el ocio Ven amor Caspita Carlos Mercer también dijo lo escuché Son como 10 minutos o 10 segundos Ven aquí, ven aquí, ven aquí Siis Todos vuelvan a cargar el video Es lo mejor, salgan, cierran el video y vuelvan a entrar Para que les cargue desde el final Osea desde el momento que está en vivo, realmente en vivo V Mirá No, te pones Tienen en vivo ¡Guau! volver a entrar y debería andar bien. Debería. Porque la cosa suena a ra, ¿sabían ustedes? Supuestamente suena a ra. Y Scooby-Doo, pa, pa. Y el pum 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 pum. Vengan por sus poderes. Ahí vemos su flor de hielo. No, 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 está este maldito. ¿Qué se parece? Oh, ¿verdad? Se parece, ¿cierto? Y mira, ahí voy volando. No, 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 no. ¿Es su especialidad? Pero volar así, de esa forma, de esa forma que está haciendo ahí, una trampa. Sí, pues. Siempre volar es trampa. No, no, no lo hace él. A menos que tome un avión. Un momento, no todos los que vuelan son trasposos. No, pero prefiero los que vuelan como él. Ah, sí, ahí sí. Como lo que volvió. Y ahí volvió. Ah, volvió. Fue a pedir ayuda. Ah, ¿verdad? El hijito va a parecer una nube más grande, más... El gordito, por así decirlo. Uy, se sabía al tubo. Se sabía del glitch. Se sabía del tubo. Se actualizó el Kronk, ¿cómo no creía? El Kronk con unos bordecitos, no me gusta Yo prefería el Kronk que era recto, cuadrado No esta versión de ópera Felipe dijo canción Juliá Mala Fue mal pero buen cálculo porque la alcancé a tomar la onea Sigue, sigue, sigue Gracias Se apareció Y voló Y también de lente El otro día en la noticia, hace tiempo Estaban entrevistando a un gallo Oiga, ¿qué pasó? Porque aquí hubo un choque de una moto con un vehiculo Si señor, la moto llegó Chocó con el auto Y el chofer voló ¿Cómo? Y voló ¿Y cómo voló? ¡Así, voló! ¿Llegamos al castillo? Si, por Morton El castillo desencajado de Morton Es que hay algo ¿Qué me hace de pisito acá? Espérate, que iban a salir cositas No, devuélvetelo Yyyy, devuélvase Alguien que vaya de pisos No puede Ahí, ahí todo se fue Acámonos... Ahí está Llegó en de la cuña Me llevaron engañado a Pachillán Al motel Nevada Ya, Pachillán Él dañó mi honra como hombre que soy ¿Qué sos? Sí Sí Agado, perdón, ahogado Me voy a... No No Ah, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón San Francisco Ufff Te pago 200 Tan 100 lucas lo que tú querés, San Francisco No No, disparale una buena vez No Mira, una vez No, una vez No, una vez nomás Mira, así Y dispara ahí una vez No importa Y lo toma ahí Ah, vay Ahí arriba está el tubo Francisco lo tomó Qué lindo Qué lindo No Oh, yeah No sé, no No, no Vamos a Gracias, Rodrigo, por salvarme Pero perdiste tu vida por salvar la mía Honguito, toma el hongo Pasa para allá, honguito Yo te voy a empujar la burbuja Vámonos Oh, me atlato justo Cómo dices, queráis Uy, qué fue esto Superhug Está bajando Cuidado ¡Noooo! Dos por uno Ah, bien Cuidado ahí Por favor La rata está atlato ¿Qué es lo que? Se está derogado en la misma parte Y rica ahí aguantando cantando ahí está anda a tomarle gas de burbuja no le pega mucho al tío Rick yo soy Mario yo soy Luigi y rodonera el hongo vamos yuhii hola ¿Dónde está Morton? Comandante Morton yuh 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 cuidado mira de nuevo yuh cuidado 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 a veces cuando estoy con hambre me como una olla un clásico yo no soy nada material yo no soy nada material de los hueones vieja cuesta yo estoy de aguizapo oye me da una moneda para ayudar a mi hijo que está en el hospital en el satero no no se llama le voy a dar un piropo usted quiere un piropo si por favor mi hijito mi hijito por qué no me guía preso para que se coma un choripán ooo parteno ooo glasear glaseado o la archipiélago de almíbar la primera respuesta que llegue es la que vamos a tomar si glasear glaseado o archipiélago de almíbar el teleponso es como para estirar los dedos ya, glaciar dijeron fue la primera respuesta que llegó yo prefiero el hielo a los niveles de agua no, pero a los niveles de agua a las vueltas con el estrella molinillo me robaron mis cositas 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 ¡Uff! 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 ¡Qué calor! ¡Un frappuccino, por favor! ¡Uff! ¡Ya lo vamos a ver! ¡No mierda! ¡Uff! ¿Viste la teoría de que absolutamente Pitch no existe? Y que el cargo de princesa es un cargo. ¿Ya? Y por eso ahora todas estas dos formas de princesa. ¡Oh! Y por eso es la explicación de que el Mario 1 llegaba y el hongo decía No, 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 y yo... ¿Porque mataban a la otra? No, 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 no. El cargo no es hola! Ah! ¿Y por eso que la princesa es distinta? Por eso... No! No! ¡No! ¡Para eso que la princesa existe en cargo! ¡Felipe! ¡Hoy, Felipe! ¡Esas preguntas, dios mío! ¿El doctor Ponce le divirtió reír la Game Boy Color? ¡Uh! En verdad no te la he pasado. ¡Yo la verdad lo tenía olvidado! Se me había olvidado. No, pero llegué a buscar la Switch, ahí te la paso. Llegar y poner. No, fuera el S se me había olvidado. ¡Ahora quiero, sí! ¿Puedo pasarle el Pokémon... el Gol o el Silver? Si, yo quiero encargar el Pokémon rojo desde Aliexpress ¿Son digitales o son...? No, son reproducciones ¿Sabes que hay que buscar el GTA? Si, me morí la emoción ¿Puedo ver los pingüinos? ¡Se empezó a cortar la transmisión! ¡Noooo! ¡Salié en idea baja! ¡Salié en el nivel! ¿Eh? ¿Pasamos este nivel? Veamos si se arregla Si no, guardamos y llegamos hasta acá por hoy día Llevamos casi una hora ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Gunther! 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 ¡Gunther The Pressure Man! ¡Ese es Gunther! ¿Lo conoce usted o no? ¡Gunther The Pressure Man! ¡Gunther The Pressure Man! ¡Es un gran éxito! ¡Es como... ¡Lotosh by Tralalalá! ¡Teeny-Winny Street Bikini! Yo recuerdo que era el Copano, ¿se le ocurre? ¿Qué es eso? Y los Fotologs ¿Sabes lo que es? ¿No tenía eso pasado? ¿Qué era el Copano? ¿Mi pasado Pokémon? No tenía eso, no hacía ¡Yo tenía Fotolog! Pero nadie lo puede encontrar al día de hoy no me acuerdo esto ¿se acuerda? si pues nadie jamás podrá encontrar mi fotoloch ¿sabe por qué? porque no se rey que malote obvio ¿por qué justo tiene que estar allá la...? a ver, voy a hacer algo, permiso no, no, se fue no, no, se fue ahí sí cuidado ahí sí no, 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 no ¿cómo me acordás de eso, no? ¿cómo me acordás de eso? el fotoloch era terrible, fly te dijo Felipe yo el 2006 yo la rompía como un fotoloch ¿ah? yo te lo rompía yo la rompía en... sí, es verdad en Twitter yo la rompía en su tiempo cuando estaba el tema de los tuiteros influyentes y yo iba a la junta allá de los tuiteros ¿a la junta de Twitter? la junta de los tuiteros influyente ahí que el café de Twitter y toda esa huevada eso fue el 2009, ¿no? 2009-2010 no 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 oye, el caco gazapo ha vuelto a atacar ah nooo de nuevo, vamos a tener que parar al caco gazapo Cevita necesita nuestra ayuda vamos Cevita donde quedó el caco gazapo? ¿podría ver en el mapa donde está el caco gazapo? no no ah, y hacia donde está ahora está bien ya está jugando ya está jugando la ventaja pero por supuesto pues no mira, aquí aquí está ah ahí está el caco gazapo y que lo pilla una junta con la señora no, no lo pilla entonces la señora no, no, no no, no jajaja si lo tocá, ya mure se arranca ya, vamos, vamos, esta vez sí esta es el caco gazapo yo soy el truco para activar una estrella Si ¿Dónde está? Si no lo pasamos acá Vamos a ubicar la trampa Hoy día vi que Fonchi Un amigo nuestro que a veces ve los videos Estaba... ¡Noooo! ¡Noooo! Estaba cosechando limones pues ¡Ah! ¡Bien! Cosechando limones Si pues, vendió unas mallas Y le fue re bien Yo le dije Fonchi Liquid con olor a limón ¿Fon? ¿Fonchi Liquid? Todavía me acuerdo de Fonchi Cuando lo dejó rompado ¿Ese Fonchi? Felipe dijo Oye, ¿y la tía de la cocina? Ahí debe estar sirviendo el almuerzo Junaev No sé qué tía Pero no importa La tía Hola señora ¿Qué? ¡Qué tía de la cocina! ¡Nooo! ¡Ahí falleció! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Casi muero! que me gustaría jugar a mí, aparte, me gustaría rejugar los Metroid Prime me empiezo a jugar el elicto de Paz de nuevo, me lo he pasado tantas veces pero me encanta ese juego Francisco nos mató como es el dicho, miente, miente y si te pillan, sigue mintiendo, sigue mintiendo, y si te pillan, sigue mintiendo y si se siguen pillando, volver a mentir, y si te pillan de nuevo, tratar de ingroupir y si dicen, déjate ingroupir que no se, que está dejando por Cevita Cevita es como su hijo que tiene que ver el Cevita de esto? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa si, me pregunto por guidear, racisco, se puede guidear acá ah, si me voy a decir que se enoja dos minutos, si, tú sabes que se ha quitado lo dijiste Cevita? si, yo pasa con el Guido Cevita hace un rato yo, ojo si, pero yo no se sigue chido si ooooh pfff podle y gu Yok voy a di las No, 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 no. Carlos Mercer nos hizo una pregunta muy importante. ¿Qué dice que dice? ¿Pornos héteros o de lesbianas? Estoy aburrido y empiezo a escribir weas. Depende de las ganas, pues. ¿Eropa hay un switch por aquí o no? Yo me voy. Vamos con la frente. Vamos con la frente. Aprovechando que el juego guarde acá, dejemos hasta aquí. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Nos vemos. ¿Qué es el domingo? ¿El lunes? Ahí vemos. Pero nos vemos muy pronto. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Sonero no es ese, chao. Chao. ¿Ah? Deja que todo el ambiente aquí va a ser. Sí.